un aspecto importante a tomar en cuenta es que para poder tener acceso al cross safe al cross play y a las recompensas que se pueden obtener por medio de drops en twitch es necesario crearse una cuenta de nexon algo que pueden hacer desde ya y no necesariamente hasta que el juego esté disponible en algunas horas en primer lugar tendremos que dirigirnos a la página web oficial de nexon de hecho el link se los dejaré en la descripción de este vídeo una vez aquí pulsamos sobre la opción crear una cuenta o si ya tienen una cuenta pues será cosa de ir a iniciar sesión en el caso que les corresponda crear una cuenta se les solicitará ya sea un correo electrónico activo o utilizar su cuenta de google su cuenta de facebook apple o x la verdad que la opción que elijan estará bien y como sugerencia seleccionan la que más estén utilizando ya que esto les permite estar más al pendiente de lo que suceda con su cuenta una vez hayamos logueado en la esquina superior derecha podremos ver que se nos ha asignado un nombre de forma aleatoria si quieren cambiar eso y poner el nombre de su preferencia además de agregar una foto será cosa de ir a la opción de configuración de la cuenta y pulsar en información personal y desde aquí ya podremos colocar el nombre que procede además se podrá incluir un número de teléfono si así lo queremos les sugiero habilitar todos los controles de seguridad posibles como la verificación de dos pasos etcétera una vez hecho todo lo anterior lo siguiente será ir nuevamente a la configuración de la cuenta y elegir la opción de cuenta vinculada en donde dice inicio de sesión social les aparecerá google y el correo que tienen vinculado si es que de previo han vinculado alguno igualmente podrán vincular las opciones de facebook y apple sin embargo en nuestro caso también será de suma importancia vincular nuestras plataformas en donde pensamos jugar y nuestro canal de twitch para el tema de los drops para esto vamos a seleccionar la opción de vincular desvincular cuenta y ya aquí tendremos que ir enlazando todas aquellas cuentas que nosotros decidamos si juegan en pc pues básicamente será cosa de linkear steam luego la siguiente opción será twitch después está disco pero aún está inactivo así que lo que procede es vincular nuestras consolas en el caso que seamos usuarios de estas plataformas las opciones son playstation xbox y nintendo aunque esta última para el caso de the first descendant por ahora es irrelevante pero si piensan jugar algún otro título que sea de nexon y tienen la consola pues también vínculenla y ya con esto estaremos listos para tener acceso tanto al cross safe o sea vamos a poder jugar con nuestra cuenta sin importar la plataforma en la que estemos y nuestro progreso siempre estará disponible además que cualquier compra de moneda u objeto dentro del juego también nos aparecerá independientemente de donde estemos jugando lo otro es que también con esto nos podremos garantizar jugar con amigos de otras plataformas únicamente nos aseguraremos de tener esta opción habilitada en el juego aunque sepan que la opción ya viene activada de forma predeterminada únicamente habrá que cambiarla si se deciden por jugar en modo solo quiero puntualizar un poco la parte de conectar la cuenta de twitch que si bien es cierto es lo mismo que ya les expliqué espero dejarlo súper claro para que no vayan a perder la oportunidad de conseguir todos los drops así que los pasos son los siguientes iniciar sesión con nuestra cuenta de nexon desde el menú de la cuenta debemos hacer clic en configuración de la cuenta seleccionamos cuenta vinculada en conexiones de terceros buscamos twitch y luego hacemos clic en vincular iniciamos sesión en nuestra cuenta de twitch en caso de que se nos indique que lo hagamos si no tienen una cuenta de twitch tocará que hagan clic en registrarse y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para crear una luego hacemos clic en autorizar para conceder a nexon acceso limitado a nuestra cuenta de twitch hacemos clic en cerrar y ya con esto nuestras cuentas de nexon y twitch ahora están vinculadas y sólo será que me acompañen en mi directo para que reclamen cada uno de los drops totalmente gratis si por si acaso tienen alguna duda igualmente encontrarán el paso a paso desde mi sitio web cuyo link les dejo en la descripción de este vídeo